Si para ser sincero, de vos no queda nada, perdí el tiempo con otra pero no tiene en tu cara, ahora ya no te salen ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Todo bien lo que estabas escuchando de la intro es mi última canción, te la dejo en el display de acá arriba, la tenés en la descripción, la tenés en Berti, espacio acá Si nunca escuchaste música mía, a andarme una oportunidad y después me decís que onda y venís a ver la reacción, más vale, más vale que sí Hoy tenemos Fanático de Lali, que parece ser el primer adelanto de su próximo álbum y que también es la canción de la que se estuvo rumoreando un montón Que había indirectas, bueno, para un político muy famoso que ya conocemos, que también había un acto de vandalismo en un mural que había puesto justamente con este adelanto Que al final, por lo que tengo entendido, es esta foto de la que todo el mundo conoce, que es la cara de Lali grafiteada Al final, bueno, se develó que era como una estrategia de marketing, lo cual yo le voy a decir la verdad, no soy ninguna persona con un IQ muy superior al resto de la gente Pero yo me di cuenta al toque que era marketing, ¿por qué? Porque era un vandalismo muy bello, ¿no? Básicamente, siento yo que cuando hacen vandalismo suelen poner insultos, suelen poner, no sé, un, ustedes saben, ¿no? Un miembro masculino, ¿no? Porque viste que YouTube acá me banea, si digo, malas palabras, gente Ustedes saben a lo que voy, este vandalismo era muy bello, era como, no sé, tenía algo de arte callejero, graffiti No sé, para mí al toque me di cuenta que era una estrategia de marketing, lo cual avalo totalmente, eh, posta, lo avalo totalmente Me parece una buena estrategia de marketing Vamos una para ahí, a ver qué tenemos por acá, ¡mándale nomás! A ver qué onda Ok Bien Gente coreando No es Lali No es Lali Esta sí es Lali Ok Rockero, ¿no? Quiero que salí de noche, escucha mi canción Uuuh Que ella se la sabe de memoria, eso se llama obsesión Quiero buscarme, te come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra, la, 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 la Pausa, 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 pausa Ok, pausa Ustedes saben, yo soy muy sincero La verdad que no consumo la música de Lali Les he contado varias reacciones, que conozco muy poca música de ella Pero Si el álbum va a ser así Me, a mí, ¿no? Personalmente, algo totalmente subjetivo Me gusta muchísimo más Ok Muy trash Rockero La guitarra bastante sucia Algo que me gusta como, digamos, como se incorpora con el sonido Y me gustó mucho en el estribillo que fue mucho más agresivo El cambio de look radical, ¿no? Desde el peinado hasta el outfit Hasta las luces, ¿no? Bueno, ustedes saben, ¿no? Me entienden a lo que voy Como que hubo un estribillo rockero, llamémosle, ¿no? Me gusta, muy Katy Perry, me hizo acordar No sé, un poco de eso Como que banqué Banqué totalmente Por otro lado No sé bien el concepto este del video Pero es como una pasarela Donde hay personas con rasgos faciales muy parecidos a Lali, ¿no? Al menos eso chequeé en los primeros segundos Y me gusta No sé bien la escenografía A ver qué hay Ahí tenemos que chequear bien en la mesa Porque no creo que haya cosas puestas de casualidad Pero banco Banco A ver Quiero ver si aparece el mural o algo de eso Vamos para ahí Pará, 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 pará ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Ah, ok Perdón, 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 perdón Son fanáticos Justamente son fanáticos Y ella está acá como Como mirando, dirigiendo este Llamémosle casting O esta pasarela de gentes Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta A ver No, perdón, 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 perdón Nombrando Bien, bueno, gente Esto claramente Es una indirecta directa Amo en la música O en el arte en sí Que el arte tiene esta capacidad De hacer indirectas directas Totalmente válidas Y legales Gente, que eso es lo más importante Porque Obviamente yo sé que Lali y su equipo Son personas muy inteligentes Pero si acá vos llegás a nombrar a una persona Saquemos que es mi ley El que sea Te puede mandar esa persona Entonces Hacer este tipo de No es un plot twist Porque no es un final sorpresivo Sino que este tipo de referencias Que se hace un montón en la música Se hace un montón en los libros En todo lo que sean Expresiones artísticas Bueno, en la televisión En los programas también hacen lo mismo Creo que está genial Creo que está genial Porque es una manera de De hacerlo Donde todos saben Qué es lo que está pasando Pero nadie te puede decir nada Esa Ay, la maravilla El mundo legal, no legal Ustedes saben a lo que me refiero Me encanta, a mi mamá me encanta Para mí Siempre que hay conflictos Tanto A ver Obviamente todo involucra la política No, pero Siempre que hay conflictos mediáticos Llamémosle Creo que La manera de responder con arte Para mí es la mejor Es la mejor Y creo que Que está perfecto A lo que voy Si ella Tuvo, tiene Barra, tendrá Lo que sea Un conflicto con alguien Bueno Y lo puede hacer música Y eso a la vez le sirve Creo que está bien No sé No se cumplieron ustedes Yo banco totalmente Mi video dice que no le dio Estoy dormido, se aburrió Aba Quiero buscarme Te come mi sonra Lo tengo encima Parece mi sonra Na, na Na, 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 na En mi fanático Me vuelve loca Toda la noche Me sueña y se toca Na, na Na, na, na Te está faltando Cariño Yo no te muero Mejos Y no los necesito Y vuelve Me firmate Que te firmo La fuente Che, el estribillo Es buenísimo El estribillo Es lo que más me gustó Me parece que explota Muy bien La voz más chillona Y muy copada Me gustó este Llamémosle una especie No es un interludio ¿No? Pero esta segunda parte De la canción Donde ella está con la voz Súper grave Y a la vez la guitarra Estaba como filtrada ¿No? Como que tenía los graves O hasta incluso parecía Algo medio palm mute ¿No? Una manera de tocar la guitarra Donde vos, bueno Apoyás la parte de la palma En la guitarra Y eso hace como que No sea tan brillante ¿No? Como que sea un poco más Opaco el sonido Llamémosle Perdonen No son los términos correctos Alguien guitarrista Sabrá más que yo Pero no sé Me gustó eso Me gustó como que Le dio un poco de aire a la canción Y ahí se devela La cara de ella El mural Y se devela también Lo que es El último estribillo Creo que eso Está copado Está muy bien esta canción Quiero ver si Va a ser este Este carácter de música Lali en su próximo álbum ¿No? Algo más Controversial Más sucio ¿No? En el sentido del sonido También así más No sé si decirlo Violento ¿No? Pero como Con fuerza Con energía Por así decirlo Bien Eso está buenísimo Eso está muy bien Ah Esa es el micrófono Ahí Ok Bien A esto es lo que yo vi gente Cuando A ver si lo muestran ahí bien Cuando yo vi esto Dije Che Esto A ver Si alguien hizo esto Primero es bastante crack Y segundo A ver Voy a vandalizar esto En un lugar donde está lleno de cámara En la calle No sé si tarda Menos de 5 minutos Está ahí Hay un par de cosas zarpadas Y es lo que digo Normalmente alguien suele poner No sé Bueno no sé Está Lali Y arriba le ponen No sé Un insulto ¿No? O la persona que sea Ese es el acto de vandalismo Que yo suelo ver ¿No? O un cartel de un político Y arriba le ponen No sé Ladrón Chorro Traidor No sé qué Joder Ustedes saben ¿No? Entonces Perdón que la llevo Está un poco fuerte Entonces como que no No lo tomé de ese lado Bien Ay Dios mío Y se va Se va con Bandera Argentina El bombo que dice La 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 No Lali El bombo de Perdón perdón El bombo que estaba en el En el video Y bueno acá toda la producción Me sirve Me sirve La verdad que Buen laburazo Buen laburazo Y la posto ustedes saben Que más allá de que la música es arte La música también es producto La música también es un comercio Un negocio Es una buena manera De usar una situación Controversial Para que la gente Venga a ver el video Venga a ver la canción Y a la vez escurrar Las cosas como son gente ¿No? Creo que eso también está Muy bien aprovechado Por parte de todo el equipo Y todo Bien Sin más dilación Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Por acá abajo Pero sobre todo No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Si nunca escuchaste música mía Anda a chequear Y decís ¿Qué onda eh? Más mal Si te pones regresiva Fizamos la hora Congelo los días Podemos quedarnos matando la liga Hacer la justicia total Está divina Te levantas mirando Mirándote Soy mi TBT Pero no TBT Te hago un DVD Vos sos mi BD Quízium Vos sos mi BD Vos sos mi BD Suscríbete Trey Vos sos mi BD